Bienvenidos a Descubriendo la Intergencia Artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de la búsqueda en línea. En el último vídeo sobre el enfoque en grafos estuvimos viendo, bueno, pues una introducción a lo que era la búsqueda en línea. Decíamos que hasta ahora lo que habíamos hecho era búsqueda offline, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era, bueno, veíamos el estado en el cual estaba el mundo, hacíamos todos los cálculos hasta que encontramos una solución y luego ejecutábamos una serie de acciones paso a paso, por así decirlo, pero ya como que índice no comprobábamos, bueno, pues cuál era por la serie 0 el resultado de esas acciones porque dábamos por hecho que el entorno era un entorno muy sencillo y muy simple, ¿de acuerdo? Luego estuvimos viendo, bueno, pues algunos algoritmos que ya necesitaban de percepciones y de comprobar, bueno, pues porque las acciones no eran deterministas y podían ocurrir varias posibles o porque era parcialamiento sonable, teníamos que ir ya comparando, bueno, pues tenemos que trabajar con estados de creencias y demás. Pero aún así hay un tipo de algoritmos que son las búsquedas en línea, búsquedas online, que lo que van haciendo es que en cada momento, bueno, pues ejecutan una acción, ven, por así decirlo, cómo ha cambiado el entorno, el resultado de esa acción y demás y, bueno, pues vuelven a elegir otra acción y así, es decir, va a acción a acción, ¿de acuerdo? Esto va a tener una serie de peculiaridades como decía en el vídeo anterior y una de ellas, una de las más importantes era el hecho de que si hubiera acciones irreversibles hay que tener cuidado porque en un momento dado que llevábamos a cabo ya luego no podíamos mover para atrás y eso nos podía dar a estados en un momento dado que nos metiera en callejones sin salida en los cuales ya luego no podíamos alcanzar el objetivo que teníamos que alcanzar, ¿de acuerdo? Aparte de eso, hay una serie de peculiaridades más. Hoy vamos a ver lo que son, bueno, pues qué algoritmos podemos usar para trabajar con este tipo de búsquedas, ¿de acuerdo? Porque van a ser algoritmos, de hecho, importantes porque al futuro esta va a ser la base, como decía en el vídeo anterior del aprendizaje por refuerzo, que es un tipo de aprendizaje que se utiliza muchísimo y que tiene bastante importancia. Entonces, bueno, primero vamos a analizar algunas cosas sobre la implementación. Una cosa que es lo que decía antes, ¿no? Es decir, que la gente debe realizar las acciones y si tiene que moverlas, debe deshacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, si las acciones se pueden deshacer todas, pues no hay problema porque en un momento dado la gente lleva a cabo la acción y si luego se ha equivocado, pues puede volver para atrás y ya está, ¿de acuerdo? Siempre tener en mente que antes, cuando hacíamos los árboles de búsqueda, pues nosotros lo que hacíamos era, como dice, pensábamos, es decir, era teórico, era un tema de que tú calculabas en tu mente, bueno, por aquí o por allí, lo que sea, hasta que llegabas a una solución. En este caso, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es que, estando en una situación, tenemos que evaluar cuál es la mejor acción que podemos ejecutar. Y una vez que la decidamos, hay que ejecutarla, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que se puedan deshacer, ¿de acuerdo? Esto, de todas formas, hay que tener en cuenta que este tipo de, bueno, pues de ir probando y demás acción y gemas va a ser bastante útil en exploración, porque, claro, en exploración, si nosotros lo que queremos es explorar el entorno, bueno, pues vamos probando, ¿de acuerdo? En un momento dado, incluso, pues si no sabemos qué acción ejecutar, pues ejecutamos una de forma aleatoria y vamos probando. Eso lo que va a hacer es que vamos almacenando en una tabla, por así decirlo, de resultados en el cual vamos guardando, pues, en este estado resulta que ejecuté esta acción y tuve este resultado, ¿de acuerdo? Y eso se va a guardar en una tabla y se va almacenando para realmente hacer aprendizaje, ¿vale? De hecho, el aprendizaje por refuerzo viene cuando tú dices, pues, en ciertos estados, aplicando las mismas acciones, resulta que obtengo los mismos resultados y además esos resultados me llevan al objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy útil, como digo, en exploración, pero cuando se quiere alcanzar objetivos, pues lo que puede producir es que resulta que la gente pierda mucho tiempo, a lo mejor, dando vueltas por ahí y por allá, hasta que encuentra, bueno, ese objetivo que tenía que alcanzar, ¿de acuerdo? Daros cuenta que muchas veces en esos valores de búsqueda nosotros visitábamos muchas ramas antes de llegar a la rama que realmente tenía, bueno, pues el objetivo, ¿no? La solución. Entonces, hay que tener en cuenta que, o sea, decir, ¿qué es eso? Es decir, nosotros cuando estamos en un estado solamente podemos calcular los estados sucesores del actual, ¿de acuerdo? O sea, nosotros estamos en un estado y solamente podemos, por así decirlo, ejecutar una acción y eso lo que nos va a llevar es un estado sucesor que sea el del actual. Es decir, no podemos en un momento dado utilizar técnicas, ya lo veremos, técnicas en un momento dado en el que, bueno, pues utilizábamos árboles de búsqueda en los que podíamos saltar entre ramas, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver a continuación. Bien, en base a estas peculiaridades, ¿qué tipo de algoritmos de búsqueda de los que hemos visto hasta ahora vamos a poder utilizar y cuáles no? Como decía, la clave está en el hecho de que si el algoritmo de búsqueda saltaba entre ramas diferentes, ¿vale? del árbol, entonces eso no lo vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque, claro, si tú estás en un estado, si por ejemplo el robot está en una posición no podemos decirle ahora que se vaya a la habitación de al lado de forma instantánea, ¿no? Sino que en un momento dado, pues si nosotros vemos que ahora no podemos ir por aquí pues tendremos que ejecutar algún tipo de acción, pero tendremos que ejecutar aquí, ¿de acuerdo? Para ir hasta la habitación de al lado o lo que sea, pero tendremos que ejecutarla aquí. Eso quiere decir que nada más que podemos utilizar, o sea, nada más que podemos ir a estados sucesores. Esa peculiaridad nos va a marcar el tipo de algoritmos que podemos utilizar. Como he dicho aquí, a modo de ejemplo, no es exhaustivo, o sea, no están todos, pero a modo de ejemplo, por ejemplo, no se pueden usar algoritmos del tipo búsqueda primero a la anchura o a la estrella, por lo que os estoy diciendo. Porque en un momento dado, tanto a la anchura como a la estrella, tú podías saltar desde, bueno, pues de ramas diferentes del árbol, ¿no? Tú estabas aquí, de pronto saltabas a otra rama y luego volvías a la anterior y cosas así. Entonces eso no se puede hacer en este tipo de búsquedas, en la búsqueda online. Tenemos que utilizar otras del tipo, por ejemplo, búsqueda primero en profundidad o búsqueda local. Por lo mismo, porque precisamente en la búsqueda en profundidad nosotros lo que hacemos es que cuando estamos en un estado vamos a ir a alguno de sus hijos, ¿de acuerdo? O vamos a volver a un estado justamente anterior. Vamos a volver al estado justamente anterior. Entonces nunca vamos a tener problemas de eso, de lo que ocurre, por ejemplo, de eso, de saltar de una rama a otra. Hasta que no hemos visitado todas las opciones de una rama, no pasamos a otra, ¿de acuerdo? Por la búsqueda local, pues es algo parecido, ¿no? Siempre que nos movemos en el entorno local, pues vamos a poder ejecutarlo. Eso sí, lo que vamos a poder hacer, ya lo veremos, son reinicios aleatorios y cosas de esas, porque claro, si tú en un momento dado la gente está en una posición, tú no puedes de pronto, por así decirlo, que esa gente desaparezca y aparezca en otra posición diferente, ¿no? Del espacio. Entonces, realmente, vamos a tener que adaptar estos dos tipos de algoritmos para poder, pues utilizarlos en búsqueda local, ¿de acuerdo? Perdón, en búsqueda online, ¿de acuerdo? Bien, los algoritmos de búsqueda online basados en la búsqueda local lo veremos en próximos vídeos. En este vídeo lo que vamos a ver es el pseudocódigo de una adaptación que se... Bueno, cómo adaptar la búsqueda a primero en profundidad, lo de BPP viene de ahí, para que sea online, ¿de acuerdo? Realmente, los primeros cambios que se tienen que producir ya son tanto en los parámetros que se les pasa como en lo que devuelve. ¿Por qué? Porque en los anteriores algoritmos de búsqueda lo que le pasábamos era un problema, ¿de acuerdo? Una definición del problema. Y lo que devolvía era, pues, una secuencia de acciones o un plan de contingencia. Aquí es diferente. Aquí lo que se le pasa es el nuevo estado, ¿vale? Y devuelve una acción. La siguiente acción a ejecutar. Nuevo estado realmente lo que tiene que hacer es, bueno, pues, tiene que haber un programa que a partir de los sensores obtenga los datos, los analice y, bueno, pues, genere una descripción del nuevo estado que sea válida para este algoritmo, ¿de acuerdo? Y se la pase. O sea, que esa parte, en principio, la dejamos fuera. Es decir, hay que ejecutarse, bueno, pues, con tratamiento de datos o lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que devuelve, ya, como digo, no es una secuencia de acción ni nada, es una acción porque debe recordar que lo que estamos haciendo es, según el estado en el que está, bueno, pues, ejecutamos una acción, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tiene que devolver. En ese sentido, pues, simplifica las cosas, pero luego se complica en otro sentido, ¿de acuerdo? Aparte, lo que vamos a tener es una estructura de datos, ¿de acuerdo? Esa estructura de datos puede estar definida a nivel global o donde nosotros lo prefiramos. Bueno, básicamente son tres tablas y dos variables. Estas dos variables son bastante obvias. Una es el estado anterior o el último estado en el que estaba el mundo para poderlo comparar con el nuevo estado, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, la última acción que se ejecutó, ¿de acuerdo? Esto también no va a servir para compararlo en ciertas partes del código, ¿vale? Última acción realizada. Las tablas, pues, tenemos tres tablas. La tabla de resultado, pues, es la tabla más importante porque es esa tabla donde nosotros, como no sabemos los resultados de nuestras acciones, recordad vídeos anteriores, pues, lo que tenemos que hacer es ir almacenando que para un estado concreto, a la ejecutar nación, tuvimos un resultado. Como son acciones deterministas, pues, entonces, con la que lo guardemos una vez, ya está. Si fueran acciones no deterministas, pues, tenemos que guardarlo cada una de las veces. Eso nos permitiría, pues, cuando lo hemos ejecutado un montón de veces, pues, podemos ver cuáles son los resultados de, a la ejecutar nación en un estado y, de esa forma, vemos las diferentes posibilidades. Incluso podemos calcular las probabilidades mediante frecuencias relativas y de las probabilidades por lo menos aproximadas. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues, tenemos que ir almacenándola ahí y eso nos va a permitir, pues, ir aprendiendo. Y esa es la base, de hecho, de los algoritmos, por ejemplo, de búsqueda, perdón, de aprendizaje por refuerzo, ¿de acuerdo? Porque ciertas acciones, pues, se refuerzan, el hecho de que, bueno, pues, ciertos resultados se refuerzan, ¿de acuerdo? Porque esos resultados nos llevan a un objetivo y otros resultados no, y, bueno, en fin, ya lo veremos más adelante. Luego tenemos otras dos tablas que nos van a ser útiles, ¿de acuerdo? Por un lado, tendríamos la lista de acciones que todavía no se han probado en un estado. Entonces, lo que hacemos es esa tabla, no probadas, cada entrada de esa tabla va a ser un estado, ¿de acuerdo? O si fuese un dicionario, por así decirlo. Entonces, tenemos un estado, la clave sería el estado, y el valor, pues, sería una lista, ¿vale?, de las acciones que dentro de ese estado aún no se han probado. Entonces, al principio se inicializan con todas las acciones y luego, según se van probando acciones en ese estado, pues, se van eliminando, ¿de acuerdo? Eso es para no repetir acciones, básicamente. Para no se repitan acciones, ¿de acuerdo? Aunque hay veces que, bueno, pues, puede pasar, ya veremos, hay veces que puede pasar que nos puede interesar repetir acciones. Pero en principio, vamos a lo simple, y entonces no se repiten acciones. Y por último, tenemos vuelta atrás. Vuelta atrás es porque, en un momento dado, nosotros tenemos que ir guardando también, en cada estado, pues, una lista de estado visible. Es decir, lo que nos va a permitir es, bueno, pues, si nosotros tenemos que deshacer acciones, pues, lo que vamos guardando es una tabla donde sabemos a qué sitio podemos volver a partir de un estado. Tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, podemos llegar a una posición, ¿vale?, pero no quiere decir que en esa posición, la única forma de llegar a ella, sea por donde hemos venido, sino que puede venir, por ejemplo, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, en fin, yo qué sé si me ocurre, ¿no? Entonces, tenemos que ir guardando también eso. Bien, pues, empezamos con el algoritmo. ¿El algoritmo qué es lo que hace? Bueno, pues, lo primero tenemos que hacer es lo que solemos hacer siempre en este tipo de algoritmos. Comprobar si el nuevo estado es el objetivo del problema, porque si es el objetivo del problema, entonces lo que devolvemos es la acción parar. Recordar que aquí tenemos que devolver, no devolvemos nodos ni nada de eso, devolvemos acciones. Entonces, devolvemos una acción que tenemos que definirla, que se llama parar, ¿vale?, dentro de las acciones que tengamos nosotros definidas. Bien, luego lo que tenemos que comprobar es si ese nuevo estado está dentro de la tabla de no probadas, ¿de acuerdo? Porque si no está, entonces tenemos que inicializarlo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues, si no está en no probadas, pues, lo que hacemos es que obtenemos todas las acciones que se pueden ejecutar dentro de ese nuevo estado y las guardamos en una variable. Y luego esa variable, pues, lo guardamos dentro de la tabla, ¿no? No probadas, nuevo estado, pues, acciones. Lo que hacemos es que, si es un diccionario, pues, guardamos una nueva clave, nuevo estado dentro de ese diccionario y la asociamos a una lista, porque si tenéis una lista, ¿de acuerdo?, acciones es una lista de acciones que se pueden en el momento de ejecutar. De hecho, esto lo voy a dar puesto aquí, pero como no me cabía, por eso lo he puesto en dos líneas, ¿de acuerdo? Por último, tenemos que ver si teníamos estado anterior, ¿vale? Porque si teníamos ya estado anterior, vamos a ejecutar así de cosas, pero si es la primera vez, o sea, si es el primer bucle, todavía no tenemos estado anterior y no podemos ejecutar, entonces hay que tener cuidado con esas cosas y comprobar si ya tenemos estado anterior. De hecho, el estado anterior hay que inicializarlo con nulo, con vacío, como queramos, y de esa forma poderlo comprobar, ¿de acuerdo? Si ya hay estado anterior, pues lo que vamos a hacer son comparaciones, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es cuál fue el resultado, ¿vale? Si en un momento dado teníamos ese estado, el estado anterior, y ejecutamos la acción anterior, ¿de acuerdo?, el estado de la acción anterior, pues en la tabla de resultados vamos a guardar este nuevo estado, porque ahora ya hemos aprendido que estando en este estado, ejecutando esta acción, pues vamos a este nuevo estado, ¿de acuerdo? Y entonces eso lo guardamos en la tabla de resultados, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa que tenemos que hacer es guardar en la tabla de vuelta atrás, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que metemos una nueva entrada de nuevo estado, al nuevo estado lo metemos dentro de vuelta atrás, de forma que agregamos a la lista de sitios donde podemos volver el estado que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Es diciéndole, oye, yo ahora estoy en este nuevo estado, si tienes que volver atrás que sepas que la primera forma que podrías probar es por donde he venido. Pero eso puede ser que nosotros antes ya hubiéramos visitado ese estado y a lo mejor, bueno, pues lo hubiéramos hecho llegando por otro lado, ¿no? Entonces eso se va a ir guardando. Lo de agregar primero en vez de agregar al final es simplemente pues para que tú, la primera opción, por así decirlo, que utilices para deshacer es la acción que acabas de realizar, ¿de acuerdo? Y deshagan la última acción que has hecho porque si por ejemplo hace, yo que sé, un rato llegaste al mismo estado pero por otro lado, bueno, pues vamos a probar a volver por aquí y si volvemos otra vez a ese estado pues ya desharemos por otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, como veis, esto simplemente, bueno, pues lo que está haciendo es inicializando pues todas estas tablas con las que estamos trabajando. Entonces, teniendo en cuenta que todavía estamos aquí en sí estado entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva donde tengo el resto del código. Bien, he puesto aquí el código otra vez, ¿vale? Este código aquí para que veáis por dónde estábamos y de esa forma no nos perdieramos, ¿de acuerdo? Este sí, ¿de acuerdo? Este sí, como veis, ya está fuera de este sí, ¿vale? Es la de este condicionar y por eso lo he puesto así para que de esa forma no veamos que este sí está dentro de eso, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es si hemos llegado, o sea, en no probadas, nuevo estado ya está vacío. ¿Eso qué significaría? Significaría que ya hemos probado todas las acciones que podíamos probar dentro de ese estado, ¿de acuerdo? O sea, ya en un momento dado pues hemos llegado varias veces a ese estado, cada vez que hemos llegado hemos probado una acción diferente y bueno, pues ya llega un momento en el que ya no quedan más acciones. Entonces, como no quedan más acciones que realizar, lo que tenemos que hacer es una vuelta atrás y aquí es lo que vamos a ejecutar por lo que hemos visto antes, ¿vale? Primero tenemos que ver si también ya hemos vuelto atrás todas las veces porque podría bajar que ya, bueno, pues todas las opciones de vuelta atrás también las hemos probado y de esa forma, pues es así, llegamos a parar y lo que pasaría es que no hemos encontrado solución, ¿de acuerdo? Si llegamos aquí significaría que no hemos encontrado solución, ¿por qué? Porque si no podemos ejecutar más acciones pero tampoco podemos ya deshacer nada, o sea, volver atrás más veces pues significa que ya le volvemos a parar porque además parar le queremos encontrar más solución, ¿de acuerdo? Bien, en caso de que sí que todavía podemos volver atrás pues tenemos que ejecutar una serie de cosas, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener es el estado al que tenemos que volver. Recordar que vuelta atrás obtener una lista, ¿vale? Porque a un estado se le puede llegar desde varios sitios, la última, por eso hacemos el pop, ¿vale? Es decir, la última acción que hemos ejecutado la vamos a deshacer para volver al estado justamente anterior, ¿de acuerdo? El estado atrás se lo llamaba, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es obtener las acciones que se podían ejecutar en ese estado anterior, ¿de acuerdo? Porque, vale, volvemos al estado anterior pero ahora ¿qué acciones podemos ejecutar? Teniendo en cuenta que, bueno, que a lo mejor ya algunas acciones las hemos probado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el que nos afecta. Por cada acción que haya ahí, ¿vale? Por cada acción que hay aquí en estas acciones del estado anterior, bueno, podemos hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es obtener el resultado de nuevo estado y acción atrás, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos va a dar el sur, es, bueno, pues lo que vamos a guardarlo, es decir, lo que estamos haciendo es restaurando el estado. Lo que estamos haciendo con eso es diciendo, oye, nosotros, en resultado, bueno, pues cuando estábamos en nuevo estado y ejecutamos la acción atrás, ¿vale? Pues lo que estamos haciendo es guardando, o sea, lo que estamos haciendo es obtener el estado anterior, ¿de acuerdo? Porque daros cuenta de que si nosotros estábamos en este estado y ejecutamos esta acción, pues obtuvimos este nuevo estado, ¿de acuerdo? Ahora lo que estamos haciendo es justo lo contrario, obteniendo cuál es el estado anterior. ¿Vale? Si ese estado, ¿vale? Si ese estado que acabamos de obtener es igual al estado que nosotros, supuestamente, al que debemos devolver, entonces, ejecutamos esa acción. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo esto? Lo que estamos haciendo es analizando cuál fue la acción, ¿vale? que nos llevó a ese estado. Nosotros, en un momento dado, aquí, lo que estamos obteniendo es el estado al que tenemos que volver, pero en principio lo sabemos cuál es la acción que tenemos que ejecutar para volver a él. Entonces, con esto, lo que estamos haciendo es analizando de todas las acciones que se podían ejecutar dentro de ese estado anterior, cuál fue la que nos llevó allí. Si nosotros, si vosotros, en un momento dado, queréis guardar otro tipo de tabla que agregue en redundancia de forma que no tengáis que hacer todo esto cada vez que tenéis que volver para atrás, sino que, de alguna forma, lo vais guardando en los dos sentidos, ¿vale? Pues eso, bueno, pues os puede ayudar. De todas formas, yo aquí, como lo he hecho de esa forma, bueno, pues lo que estabas haciendo es revisando todas las acciones que se podían ejecutar en el estado anterior para ver cuál es la que nos llevó a ese estado y de esa forma, bueno, pues ejecutarla, ¿de acuerdo? Y una vez que ya, bueno, pues lo hemos hecho, pues es la acción que vamos a hacer, o sea, lo guardamos en acción porque si de esa forma es la acción que vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Y lo guardamos, y hemos guardado en estado porque, daros cuenta que nosotros, en un momento dado, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues saber cuál sería el estado que se había ejecutado justo anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, visto esto, bueno, pues lo que devuelve es la acción, ¿de acuerdo? Si llegamos, si no pasamos por este y si no, pues lo que devuelve la acción. Eso sí, antes, justo antes, vamos a guardar que el estado, en este estado vamos a guardar nuevo estado, ¿de acuerdo? En caso de que, bueno, pues como veamos aquí que no esté vacío la parte de probadas, o sea, decir, que todavía había acciones por ejecutar dentro de ese estado, bueno, pues lo que hacemos es que ejecutamos la siguiente acción, ¿de acuerdo? Dentro de no probadas, pues sacamos la siguiente acción que podemos ejecutar y esa es la acción que vamos a guardar, ¿de acuerdo? Y básicamente, bueno, pues aunque es un algoritmo un poquito largo, pero como veis, bueno, pues tampoco es tan complejo y que son muchas de las cosas son bastante lógicas. Lo único que tenéis que tener en cuenta es eso, es que en este tipo de algoritmos nosotros tenemos que ir obteniendo percepciones y ejecutando como máximo una acción, ¿de acuerdo? Esto, como digo, cuando hacemos exploración, pues genial, porque vamos a ir guardando en la tabla de resultados, vamos a ir guardando un montón de, bueno, un montón de información, de datos y eso luego nos va a servir para, pues con esos datos pues la siguiente vez, por ejemplo, que la gente se ejecute, pues puede tirar de ellos para, pues ya saber en ciertos sitios qué es lo que tiene que hacer. De esa forma no tiene que volver otra vez a probarlo, ¿de acuerdo? Pero, claro, si lo que estamos haciendo es yendo hacia un objetivo, pues nos va a costar. ¿Qué es lo que se hace? Pues mezclar ambas cosas. Lo que vamos a hacer en la aprendizaje por el esfuerzo es precisamente es ir guardando esa información para hacer uso de ella y de esa forma, pues como digo, vamos guardando, o sea, decimos aprendiendo y en el aprendizaje lo vamos guardando el resultado y de esa forma cada vez que luego ya ejecutemos de nuevo, pues sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo sabemos cómo tenemos que hacerlo? Pues a cada resultado le vamos a ir asignando pues unos valores y esos valores van a ser más altos cuanto más útil haya sido esa acción y más bajos cuanto más inútiles por así decirlo haya sido esa acción y esa es la base del aprendizaje por refuerzo. Bien, y de momento hoy lo vamos a dejar aquí en la búsqueda online nos queda la parte de búsqueda local. Yo tengo que decirlo de todas formas que a mí todo esto da búsqueda online y el aprendizaje por el esfuerzo son las áreas que ahora me gustan en la inteligencia artificial y bueno, pues yo creo que se me da un poco porque de hecho me emociono un poco explicando este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, el aprendizaje la verdad es que es el área que más me gusta, es con el que más he trabajado, es el que he hecho más cositas con él y el que más tiempo le he dedicado. Pero claro, hay que saber un poco de todo porque por ejemplo, si no sabemos todo lo que hemos aprendido hasta ahora de búsquedas, pues el aprendizaje por refuerzo nos va a costar mucho implementarlo porque básicamente y de entenderlo además porque básicamente se basa en todo, ¿de acuerdo? como veis, las búsquedas es una herramienta que nos vamos a ir utilizando a lo largo de toda la internet artificial por eso eran tan importantes entenderlas bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues como decía ya nos quedamos solo un vídeo más sobre la búsqueda online, la búsqueda online es un área bastante amplia pero lo que estoy dando es la base, lo más básico porque la parte más importante, la parte más... o sea, es decir, ya cuando nos vamos a explayar más y cuando voy a explicar más es cuando debemos precisamente el aprendizaje por refuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre digo, me gusta que participéis, colaboréis, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, le dais a me gusta y, bueno, pues recordad suscribiros al canal porque estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes. Este es un canal un poco especial como suelo decir porque realmente no es un canal de vídeos individuales sino que estéis viendo los vídeos anteriores para ir comprendiéndolos, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo siempre que, bueno, pues vayáis viendo los vídeos desde el principio. Si hay áreas que ya conocéis o que no os interesa, la podéis ir pasando pero aún así en muchos vídeos pues voy dando pistas poco a poco para comprenderlos en los siguientes vídeos. Entonces, yo os lo recomiendo de verdad que por lo menos cuando os dediquéis un tiempo, yo sé que ya son muchos vídeos pero os dediquéis un tiempo y de esa forma también podéis incluso aprender cosas nuevas de lo que ya sabéis y de esa forma pues reforzar las ideas y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya sabéis yo os recomiendo de verdad que os suscribáis al canal y de esa forma os van llegando una vez que hayáis visto todos los vídeos pues van llegando y así pues podéis, como si fuese una especie de curso, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier comentario o cualquier duda o dejéis en los comentarios o me queréis hacer llegar cualquier mensaje si me equivocaban algo me decís oye, ¿qué te has equivocado en esto? ¿vale? No pasa nada, pues de esa forma pues entre todos conseguimos que sea lo mejor posible y yo lo corrijo lo antes posible y bueno, pues de esa forma pues todos colaboramos un poco en crear esta comunidad que es lo que busco de inteligencia artificial, de desarrollo de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.